Muy buenas tardes gente de argentinos, esto es Argentinos Play, mi nombre es Laureano Estamos haciendo la semana de argentinos en este video resumen, donde me acompaña el señor Javier Roy Mízar ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? ¿Cómo va Laureano? Todo muy bien por suerte, bueno, una semana cargadita, tenemos actividad de primera masculino Contar lo que pasó con los playoffs del femenino, aunque no participó argentinos Y obviamente la reserva, todo el futsal, lo que dejó el fin de semana, mucho para hablar y para darle a la gente argentinos Se hizo largo, piense que salimos hace casi una semana, bueno, salió usted de la voz, pero Digamos, habíamos jugado el otro lunes, y bueno, por el tema del futsal estiramos un poquito en vez de salir el sábado Salimos hoy lunes, igual mañana martes a las 19 nos va a tener haciendo la previa ¿Sí? Del partido con Vélez que vamos a disputar mañana Pero bueno, vamos paso a paso, obviamente estamos transmitiendo por el YouTube oficial del club Y por el Facebook Live, y recuerden suscribirse al canal ¿Sí? Vamos un poquito al orden cronológico Antes de lo que fue el partido de reserva De primera, perdón, jugó la reserva Pero no, Vélez, si no, el partido con Godoy Cruz La semana pasada, el jueves Exactamente, lo que ya comentó Roxana Fristick en su segmento Fue empate 1-1 contra Godoy Cruz Boca tampoco pudo ganar, empató 4-4 con Sarmiento Y Estudiantes perdió 2-1 Exacto Estudiantes perdió 2-1 el miércoles con Huracán Las posiciones, todos los que estamos arriba con 21 puntos Boca 42, Argentinos 38, Estudiantes 37, quedan 4 fechas Colón también tiene 37 Central tiene 35, hasta ahí le diría a los que pueden pelear el campeonato Creo que es un mano a mano entre 3 o 4, ponele Boca, Argentinos, Estudiantes, Colón Y hasta ahí nomás, creo que la fecha que viene es clave Para saber quién tiene chances de quedarse con el título de reserva Boca va a enfrentar como visitante independiente Que viene bastante abajo, puesto 17 Argentinos obviamente juega con Vélez, que está en el puesto 10 Y Estudiantes va a visitar a Godoy Cruz de Mendoza Que está en el puesto 11 en la tabla de posiciones Y por último Colón de Santa Fe va a recibir a Reserva Central Que está en el quinto lugar, con 35 O sea que es un partido clave Los dos equipos santafesinos que uno de los dos O los dos hay un empate Van a quedar en el camino en esta lucha final Por el título del torneo de reserva Bueno, la reserva que pelea el segundo torneo de manera consecutiva Recordemos que el anterior cayó antes Armiendo Que a la postre fue campeón Toda la información de lo que es la reserva más jugosa Si quieres saber bien quienes jugaron y todos Lo tienen en el segmento de Argentinos Play de Juveniles Pasamos de página y nos metemos de lleno en el partido Del viernes Donde Argentinos no pudo salir del cero Empató sin goles ante Godoy Cruz Un partido que, mientras seguramente nos vamos metiendo en las imágenes Argentinos tuvo unos primeros 15 minutos bastante buenos Después el partido un poco fue decayendo Y seguramente que la más clara Fue, bueno, el palo de Elías Gómez Al final del primer tiempo No liga tampoco argentinos, hay que decirlo así Porque ha generado situaciones Pero bueno, no las ha podido concretar Godoy Cruz A mí me pareció un equipo Que me sorprendió Para más, digamos Veía un equipo que No era otro día Sino en los últimos partidos Que desde la llegada de Diego Flores Era mucho más ofensivo Estaba como más retraído Y sí complicaba con los cruces De sus jugantes externos De Ojeda, de Ramírez Estuvo alguna y casi en la última Bueno, de tiro libre La encilota se lució Seguramente vamos a estar viendo las imágenes Y la sacó del ángulo Un empate que Por las situaciones de gol Pudo haber sido parejo Me parece que si tendría que haber ido Un ganador Debió ser argentino No sé cómo lo viste vos, Javi Sí, lo vio más o menos parecido Creo que Godoy Cruz La derrota del otro día De local contra Talleres En quizá una previa De lo que va a ser el duelo De la Copa Argentina Entre ambos equipos Dio por perdido ya Toda chance en el campeonato De clasificar alguna copa Y va a apostar todas sus fichas A la Copa Argentina Pienso parecido Que vino más a no perder Que a intentar proponer algo En el segundo tiempo Intentó jugar con El cansancio de argentinos Que trató mucho De llegar al arco rival Sobre todo en el primer tiempo Y después Casi que se conformó Con el 0 a 0 Hasta tuvo un par de llegadas Una que la encilota sacó Sobre su izquierda Por medio del segundo tiempo Y bueno, el tiro libre Que mencionabas Hace segundos nada más Pero sería interesante También escuchar Al director técnico ¿No te parece? Sí, claro que sí Vamos a escuchar una de las preguntas De la conferencia de prensa De Gabriel Milito Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches Franco Figalo Para Pasión Paternal Recién el colega decía Los cuatro partidos consecutivos Que lleva el equipo Sin poder ganar La mochila tal vez De la eliminación De la Copa Argentina ¿Cómo se sale de este momento? ¿Cómo está el grupo Lo mental? Justamente de cara A un partido fundamental Contra Vélez Con lo que significa También para el hincha Menos de 72 horas Para nosotros Todos los partidos Son fundamentales En esta pelea En la que estamos metidos Que es intentar ingresar En la Copa Sudamericana Y volver a jugar Un torneo internacional Todos los partidos Son fundamentales El de hoy Era fundamental El de Huracán Sí, es verdad Que el equipo Compitió muy bien En este semestre En lo que fue La Copa Argentina Y teníamos Una ilusión tremenda De poder jugar la final Y nos vimos Con posibilidades Ese día con Boca De poder haberlos eliminado No pudimos Y evidentemente Que anímicamente Eso te deja un poco tocado ¿No? Por eso el partido De Huracán Para nosotros Era muy muy importante Pero sabíamos Que el equipo Por más que es un equipo Con una gran mentalidad Y con mucha fortaleza Cuando tenés Ese tipo de derrota Inmediatamente Ese partido A veces cuesta Cuesta, ¿no? De hecho Ese día nos costó Nos costó No jugamos Como habitualmente Lo hacemos Pero de cara A estos últimos Cuatro partidos Lo único que Nos queda Es seguir insistiendo Seguir jugando Con la convicción Que habitualmente Lo hacemos Y sobre todo Las cosas Confiar Confiar en que Podemos Ganar Empezando por Que es el próximo rival Y después Los tres últimos partidos Cuando sea el momento Afrontarlo de esa misma manera Con la firme convicción De ganar Y de esa manera Evidentemente Volver al triunfo Que el equipo Lo necesita Creo que por momentos Hace mérito Para merecerlo Pero el fútbol A veces Tiene Tiene Estas rachas De que La pelota Pega en el palo Y no entra O este tipo De situaciones De los penales Que Tal vez sean Y no Y no Y no los cobren Que también forma parte De lo que es Un desarrollo De un partido Pero desde el comportamiento Y el rendimiento Colectivo Individual Estamos Estamos bien Yo estoy contento Y estamos bien Y vamos a dar batalla En estos cuatro partidos Que quedan Bueno, muy bien Para revivir la conferencia Para revivirla Toda entera Recuerden que la pueden hacer A través del canal De YouTube A Joto Oficial Como digo Recuerden suscribirse Ahí está La conferencia entre las Nosotros recién Escuchábamos Un fragmento Del mismo ¿Sí? Bueno, después De esto Dejando un poquito El fútbol de primera De lado El fin de semana Hubo actividad Me dice que es pede ¿Qué quiere decir? Diga Vamos a hablar De las tablas De clasificación A las copas ¿No le parece? Ah, cierto Cierto Sí, sí Terminó la fecha ayer Con la victoria De River En Vicente López Contra Platense Exacto Tiene razón Bueno, ahí digamos Donde hoy Estaríamos virtualmente Afuera de todo Exacto A ver Mientras Franco va poniendo Lentamente El desarrollo De la tabla Anual 2021 Que clasifica Para todo tipo De copas Sabemos que Colón Ya está clasificado A la Copa Libertadores Como Argentina 1 Que el campeón De este torneo Que si no pasa nada raro Debería ser River Que lleva 9 puntos Sobre 12 Va a ser River Argentina 2 Usted River ahí Lo ve primero de todo Con 70 puntos Y va a tener otro color Cuando salga campeón Si se le da Obviamente no podemos Hacer futurismo Pero está todo Dado para que así sea Y después Argentina 3 Va a ser el ganador De Boca Contra Talleres Barra Godoy Cruz De la Copa Argentina Cuando se dirima Quién va a ser El otro finalista Y tendremos más Artesas al respecto Nos vendría mejor Que sea Talleres ¿Por qué? Porque así se correría Un lugar más En las pretensiones Para los puestos De clasificación A las Copas Sudamericanas Hasta hoy Hasta hoy Que no tenemos Campeón definido En ninguna De las dos competencias Por más que Se encamina River Ya a hacerlo El último clasificado A una Copa Es Defensa y Justicia Con 49 unidades Artesas tiene 45 En el medio están Racing Con 47 Y Gimnasia Con 46 Con 45 También está Rosario Central ¿Qué pasa? River va a ganar Seguramente el torneo En su defecto Lo ganará Talleres Cosas que ya no creo Por la diferencia Matemática Pero bueno No hay otro Otro equipo Que matemáticamente Lo pueda alcanzar Defensa Digamos Tiene 37 En la tabla A no estar tercero No creo que igualmente Le dé ganar los cuatro partidos Y que River Perda los cuatro Pero bueno Supongamos que River Es el campeón Ya automáticamente Se agranda Todo un cupo Entonces El último clasificado Sería Racing Y si Talleres O Boca Sin Talleres Logra acceder A la final De la Copa Argentina Ya sabemos que Hoy Boca O Talleres Van a ir a la Copa Libertadores Entonces se vuelve A correr un cupo más O sea que hasta hoy Virtualmente Estas gimnasias Estarían clasificando La Copa Sudamericana Exactamente El primero de diciembre Miércoles Ahí vamos a tener El resultado Del otro Finalista De la Copa Argentina Y tendremos todo El panorama Un poquito más claro Hasta hoy Por ahora Afuera Boca Estudiantes Lanús Independiente Defensa Y Banfield Solo se clasifican A la Copa Sudamericana Boca como ganador De la Copa Diego Armando Maradona 20-20 de la Liga Y Banfield Como clasificado Por las zonas Lo que sea La zona Permanencia O póngale Clasificatoria Que no eran los que peleábamos El título Digo peleábamos Porque argentinos Estuvo a un gol De jugar la final De esa Copa Banfield le ganó Si no recuerdo mal A Vélez Una final Que le permitió Clasificarse A la Copa Sudamericana ¿Sí? ¿Qué hubo de bueno Este fin de semana? Racing perdió Unión perdió De los que estaban Con argentinos luchando Independiente Que está un poco más arriba Pero también perdió Argentinos Quedó Lo que sería ahora A un punto del que Virtualmente Podrá ser el último clasificado Si se conoce En los dos lugares Que es gimnasia Y lo tiene que enfrentar Dentro de dos fechas ¿Sí? Lo cual también es positivo ¿Sí? En la próxima Que es la que viene ahora Entre semana Racing visita a River Y gimnasia Recibe a Talleres ¿Sí? Por lo cual Se pone muy interesante La situación Argentinos Visita a Vélez No es nada fácil Lo que le toca a Argentinos Pero El panorama Se va a aclarar Un poquito más Cuando tengamos El otro finalista De la Copa Argentina Por ahora Estamos afuera En la próxima fecha Puede cambiar todo Porque los puntos Son muy poquitos De diferencia Argentinos Dándose algunos resultados Puede quedar en el puesto 9 En la defensa y justicia Actualmente Qué importante Hacer la partida Con gimnasia Hoy ¿No? Partido de 6 puntos Pero bueno Será después del partido Con Vélez Toda la información Del partido Con Vélez La vamos a tener Mañana Está concentrado Seguramente El árbitro Historial Con las dos camisetas De su mañana No vamos a spoilear Nada Como dirían los jóvenes Hay que esperar 24 horas Para volver a vernos Bueno Y decida Pasamos al fin de semana Que fue la Digamos la última información Que estábamos esperando Que es El futsal Contame Javi Qué edades tenés Respecto a esto Sí señor Bueno El futsal masculino Está jugando La permanencia En lo que sería Primera B O segunda división El fin de semana Le ganó como local 9 a 3 A Huracán Y se acomodó Para ya Estar más tranquilo De cara a lo que falta Quedan cuatro fechas Y está Muy bien acomodado Estrella de Boedo Va primero con 22 Platén Y Argentinos Tienen 18 En el segundo lugar Franja de oro 17 Villa Don Bosco 16 Y los que pelean En el descenso Son Huracán con 12 Uniones Peleta También con 12 Y la Guay Urquiza Que ya está descendido Casi Matemáticamente no Porque quedan cuatro fechas Y le llevan nueve puntos Tiene solamente tres Sí La próxima semana Podría quedar todo aclarado Si Argentinos Logra vencer En su Próxima contienda Pero Está casi salvo Recorremos que De los Equipos De estos ocho equipos Que juegan En la zona De descenso De la primera B Dos pierden la categoría ¿Sí? Argentinos está bastante Tranquilo En ese sentido Lo importante También pasa por el tema Del femenino ¿Sí? Que en el día de ayer A última hora Cerca de las 12 de la noche Jugó el primero De los tres partidos De las semifinales De ascenso ¿Sí? Si Argentinos Pasan a la semifinal Asciende a primera Sería un hito Histórico En el fútbol femenino De futsal O de salón ¿Sí? Bueno Jugó contra Alma Fuerte Que Alma Fuerte ganó Sus 11 partidos De zona Más los dos de playoff De cuartos de final Argentinos había Juegado con unión Espeleta Empató en Espeleta Y ganó 4-0 En las Malvinas Bueno Los partidos Tienen que definirse Sí o sí No puede haber empate En el primer partido Un partido parejísimo En el que Alma Fuerte Sacó diferencia Promediendo el segundo tiempo Se puso 2-0 Argentinos descontó Sobre la hora No alcanzó El primer partido Fue para Alma Fuerte Que venció por 2-1 Falta jugar El segundo encuentro Y eventualmente El tercero Argentinos tiene que ganar El próximo Para acceder a un tercer Partido definitorio Si gana Alma Fuerte Será el finalista Del otro lado Están jugando Estudiantes de Buenos Aires Que ganó todos sus partidos En la zona de Argentinos Contra Gimnasia Y esgrima La Plata ¿Sí? En aquella zona ¿Se acuerda? Cuando hubo un problemita Con las jugadoras de Banfield Algo medio particular Sí, de acuerdo Sí, bueno Y Banfield quedó Finalmente quedó afuera De la contienda Porque su La institución retiró Al equipo De la contienda Déjenme para el final Comentarle a la gente Para que se entere En fútbol femenino De once Argentinos no logró Acceder a los Playoffs de ascenso Se jugaron los cuartos de final Eran a partido único En la cancha Del que mejor Quedó ubicado Y no hubo sorpresas Ferro Primero de la zona A jugó con Deportivo Merlo Cuarto de la zona De Argentinos Y le ganó Cuatro a cero ¿Sí? Estudiantes Segundo de la zona A jugó con Vélez Tercero de la zona B De la zona de Argentinos Y le ganó Tres a cero Por lo cual No hubo sorpresas Vanfiel 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 Que salió Segundo En la zona De Argentinos Se enfrentó A Sarmiento De Junín Que había salido Tercero en la zona A Y ganó Dos a cero Vanfiel Y el cuarto partido Y último fue Argentino de Rosario Que ganó la zona En la que estaba Argentinos Contra el mirante Brown Que había salido Cuarto En la zona A Y le ganó Por cinco a cero Por lo cual En semifinales Van a jugar Ferro Contra Vanfiel Primero de la A Contra el segundo De la zona B Y Argentinos De Rosario Contra Estudiantes De Buenos Aires Primero de la zona B Contra el segundo De la zona A No hubo ninguna sorpresa Esto no va a ser En la cancha Del mejor ubicado Sino en terreno neutral Ante igualdad Va a haber tiros Desde el punto del penal Los dos que ganen El fin de semana próximo Son los ascensos A primera división Del fútbol femenino En cancha de once Bueno Muy completa Toda la La data Seguramente Lo tendremos No No creo que haya No sé Como hacer la zona Argentinos Si hacemos una Mini semana Argentinos De dos días Y podemos hacer Un postpartido Yo creo que Para el fin de semana Para hacer un postpartido Para el viernes Póngale ¿Qué le parece? Después del partido Reserva Bueno Hacemos un Ahí está Un postpartido De Vélez Y de Reserva Para el día viernes Porque si no Después ya nos va a ver El próximo lunes Les recuerda que Argentinos va a jugar El domingo ¿En qué horario Con gimnasia va? 19.15 Con gimnasia En la paternal Un lindo horario Sí señor Un lindo horario Porque termina 21 y pico Nos volvemos Y el lunes Buenos días Laborable Le decimos a la gente Que mañana Tiene la previa Claro Exacto El jueves El jueves El jueves El jueves tiene Roxy A la tardecita Contándole Lo que dejó La reserva Y nosotros El viernes Hacemos la semana De argentinos Contándole Lo de la reserva Datos de color Y obviamente Hablando del partido Con Vélez Y contándole Cómo va a venir Cómo va a venir la semana La previa Con gimnasia El domingo Y vemos la próxima semana Cómo va la cosa ¿Sí? Perfecto Perfecto Bueno Quedó ahí Diagramada Lo que va a ser La semana Argentinos Play Los esperamos Gracias por Seguirnos Y estar en cada emisión Nos vemos Chau